Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Gracias por pasar, los invito cordialmente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones Escoge la opción de todas para que nunca te pierdas contenido nuevo Comenta, siempre te contesto, comparte, regálame un like Hoy continuamos con los tutoriales y revisiones, en fin, con estos momentos de disfrutar El arte que nos ha regalado Norvina en sus paletas Pro Pigment Hoy estaremos con el volumen 2, que es este que tenemos aquí Ya pues como ustedes vieron, lancé el video del volumen 1 Pues hoy estamos con el 2, luego será el del volumen 3 Y así finalizaremos con el 4, que sería el que cerraría con esta miniserie Donde estamos tratando las Norvina Pro Pigments Entonces sin más, los invito a disfrutar del video de hoy Para jugar con esta hermosa bebé Ya comenzamos Bueno, como pueden ver, fuera de cámara ya tengo este ojo listo Y es el que vamos a recrear en cámara ahora, acá, en el compañero Si ustedes se preguntan, como yo llegué hasta aquí No se preocupen, yo me estoy preguntando lo mismo Porque no me acuerdo Primeramente voy a utilizar el color B5 Y es el que voy a ubicar en toda la cuenca del ojo Con otra brocha un poco más grande Como que más larguita, pero sin embargo más suave Voy entonces a pasar a C2 Que es este tono que tenemos aquí Que voy a utilizar para marinar el color que utilicé En todo lo que es la cuenca del ojo Con la ceja Como pueden ver, es como cazando Entre una zona y otra Sin tener que llegar necesariamente Hasta la ceja Ya que en la parte de abajo de la ceja Voy a utilizar un poquito de iluminador Voy a regresar con la brocha anterior Al B5 Que fue el que utilizamos primero Para reforzar un poco La línea de la cuenca En mi caso Yo siempre no necesariamente Como que dejo polvo translúcido Debajo Por si hay caída de sombra Que el polvo lo absorba No siempre lo hago Porque a veces también sucede Que demasiado tiempo Con el polvo Puede pues como que Resecar tanto la piel Que incluso Seteándola Con un spray Puede que igual Se vea un poquito Como que crusty Entonces Yo lo que hago Es que si algo está cayendo Ni lo toco Lo dejo ahí en el lugar Y con un secador Para el cabello Entonces lo pongo A todo dar Y el secador Se lo lleva Con una brochita Un poco más Precisa Y pequeña Pero al mismo tiempo Suave Voy a ir Con C1 Que es Este color Metálico Que tenemos acá Y lo voy a utilizar Como iluminador Y ahora pues entonces Pasamos a cortar El crease Con el eye primer De Anastasia Beverly Hills Y a rezar Que necesito Muchísima concentración Una vez que corté El crease Pues entonces Voy a regresar Con la paleta De Norvina Volumen 2 Y ahora Para la parte Interna Del ojo Voy a irme Al color D1 Que es este Hermoso color Que tenemos acá Uno de mis favoritos De toda la paleta A continuación Con una brocha Un poco más Como que precisa Para lo que es Empacar color Voy a pasar Voy a pasar A B4 Que es este azul Un poco más intenso Que tenemos acá Y es con el que voy A completar El resto del ojo Y justo aquí Y justo aquí Donde se une El metálico Con el color Mate Pues voy A unir Los dos colores Con mucho cuidado Ahora con una pequeña Brochita Para delinear Voy a tomar C4 Que es este azul Bien intenso Que tenemos acá Y voy a delimitar Un poco más Lo que es El párpado Del ojo Con una brocha Muy plana Como para empacar Voy a pasar A D4 Que es este amarillo Que tenemos acá Y lo voy a ubicar En toda la parte Inferior del ojo El amarillo No me interesa En el caso de hoy Que cobre tanta vida Por eso No es tan importante La opacidad Del color En este caso De todas maneras Si yo quisiera Que como se Explotara más Entonces lo que Lo que haría Sería pues Utilizar el dedo Si quiero Porque por los aceites Naturales de la piel Pues el color Entonces va como que Quizás A funcionar un poco mejor O también Pueden mojar Un poquito La brocha Con setting spray Voy a regresar Voy a regresar A la brocha Para delinear Y con el mismo C4 Entonces voy a marcar Una línea En la zona Inferior del ojo Y esto es todo Así de fácil fue Vieron como No es tan complicado Como me parece Ya tenemos el ojo Oficialmente Terminado Ahora Me voy entonces A retirar Fuera de cámara Para ubicar Algunas piedras Pestañas Postizas Individuales Y una Encima Bien grandota Junto Con el Delineador Que hoy voy a estar Utilizando uno En color azul Como pueden ver En este ojo Regreso Enseguida Ya para despedir El video Y bien mis amores Pues este es el resultado Final Ya con todo Como pueden ver Trate de jugar Tanto como pude Con los colores De la paleta De todas formas Hay muchísimas Opciones Pero Como esta es Más tirando Que a la familia De los azules Pues fue La gama De tonos Que entonces Quise explotar Como mismo Con el volumen Uno Trate de irme Más por los Malvas Y en el próximo Volumen Que es el tres Nos trataremos De ir más Por los Naranjas Como pueden ver De verdad Que muy Lindo el look Al menos Para mi gusto A mi entender Estoy tratando De suavizar El resto De la cara Para Tú sabes Para hacer Como que más Mujers De youtube No quiero hacerme Como que tan fuerte Tan drag Y bueno Pues nada Que les puedo decir Esto es una belleza Señores Esto es arte Súper recomendada La paleta Son 60 dólares Este es el segundo Volumen Sobre todo Para los maquillistas Profesionales Ahí fuera Esto es un Must have Así que Le doy La verdad 10 de 10 Y de verdad Que a ustedes Muchas gracias Por mirar Y los espero Muy pronto Con el volumen 3 De la Norvina Pro Pinkman Palette No sabes Mi vida Aquí estoy Hasta el cuello Por ti Si sientes Algo así Turururururutututututututututu